Esta es una excavadora K320 y este es el nuevo medio revolucionario de operarla, la consola CAD Command. Diseñadas para la seguridad y la eficiencia, las consolas CAD Command le permiten operar desde una distancia segura fuera de su máquina. Lo hace manteniéndose in situ, conservando así la línea de visión del operador mediante el contacto visual directo. En su forma más sencilla, la consola CAD Command es un sistema operativo de control remoto in situ para operadores y máquinas. Está construida para eliminar el riesgo, manteniéndole físicamente fuera de peligro, especialmente en los trabajos más peligrosos de la Tierra. Porque cuando uno se enfrenta a materiales peligrosos, pilas de mineral, pendientes pronunciadas, superficies inestables, caída de escombros y vuelcos de máquinas, la seguridad es más que una prioridad. Es un requisito obligatorio que salva vidas y que las consolas CAD Command pueden ayudar a asegurar. Además de la seguridad, lo que es igualmente impresionante y económicamente beneficioso son los avances en la eficiencia que proporcionan las consolas Command. Los operadores simplemente seleccionan y activan las funciones tal como lo harían dentro de la cabina. El tiempo de respuesta de la máquina también es instantáneo, lo que significa que se tienen los mismos controles suaves y precisos sin comprometer la seguridad. Las consolas CAD Command no requieren infraestructuras de comunicación in situ, por lo que son ideales para usos de corta duración y de emergencia. Las entradas del operador se envían directamente a la electrónica de la máquina a través de un transmisor y un receptor. El resultado es un control en tiempo real de los implementos en un kit Command fácil de instalar, que es flexible y escalable de acuerdo con sus necesidades particulares. Incluso las funciones ASIS del equipo pueden activarse fácilmente desde la consola CAD Command. Mucho más segura y eficiente, la consola CAD Command es con diferencia la apuesta más sólida para su negocio y la más segura para usted y su equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.